¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la felicidad? Ordenar las prioridades, tenerlas en orden. Uno camina más liviano por la vida y sabe qué es lo importante y qué es lo no importante. Y sabe por qué hacerse problema y por qué no hacerse problema. La felicidad radica en un estado del alma liviana, la liviendad. Cuando uno está caminando con pesas en los pies, las cosas se ponen feas. No es el camino indicado. La felicidad radica en saber cuándo uno va liviano por la vida. Y también queremos saber, siempre nos preguntamos, ¿en algún momento en que la canción a vos te haya ayudado a estar mejor, a salir de un problema? Siempre la música me ha ayudado a salir de problemas. Creo que la música es muy condicionante. Y cuando uno está mal o algo así, hasta te sirve ponerte un tema para llorar mucho. Está bueno eso de hacer catarsis. La música ayuda, acompaña, complementa, te trae recuerdos. Es decir, la música sirve mucho para cualquier tipo de terapia. No sean terapias graves o terapias pasajeras. Pero sirve siempre. La música, cuando uno canta reza dos veces, ¿no? Entonces, imagínate hasta dónde llega la música. Y de un tiempo a esta parte vos te dedicaste a también ayudar a gente. ¿Por qué se nació esto? Tengo un espíritu solidario que lo tenía ahí guardado y no sabía. Y bueno, una vez que me encontré con el pueblo de Tobón, me di cuenta que ese era mi lugar también. Gracias, Patricia Sosa. Gracias a ustedes.